¿Qué tanta inteligencia emocional tienes? ¿Te gustaría saberlo? Responde las siguientes preguntas, pero tiene que ser honesto, ¿eh? ¿Puedes nombrar tus emociones? ¿Eres capaz de decir me siento enojado, abrumado, triste o feliz? Puede sonar algo obvio, pero ¿eres capaz de identificarlo y nombrarlo? Eso se llama alfabetización emocional. Pregunta número 2. ¿Puedes empatizar y validar tus emociones con los demás? ¿Eres capaz de identificar las emociones de las demás personas, empatizar con ellas y validar lo que están sintiendo, incluso si tú no compartes ese sentimiento? Pregunta número 3. ¿Eres capaz de identificar tus heridas emocionales? ¿Eres capaz de identificar y manifestar todo aquello que te duele o que hace daño a otras personas? Las heridas emocionales son el resultado de nuestras relaciones personales que hemos tenido a lo largo de nuestra historia. Emociones que nos han herido y han dejado una secuela en nuestra forma de ser y de actuar. Pregunta número 4. ¿Eres capaz de mantener amistades y relaciones de largo plazo? ¿Puedes mantener amistades largas y duraderas? Identifica a una persona con la que tengas amistad por más de 3 años. ¿Cómo te llevas con esa persona? ¿Ha habido personas con las cuales en este momento ya no tienes ningún tipo de comunicación? ¿Sabes por qué ha sido? Pregunta número 5. ¿Eres capaz de reconocer tus errores, pedir perdón y sobre todo recibir retroalimentación? Aceptar nuestros errores y estar dispuesto a solucionarlos es muestra de madurez. Muchas personas no aceptan la retroalimentación porque es aceptar que hemos cometido errores. Pero admítelo, la única manera de crecer y desarrollarnos es aceptar que nos equivocamos y estar dispuestos a mejorar. Ahora, cuenta tus resultados. ¿A cuántos dijiste que sí? Mientras más te acerques al número 5, significa que tu inteligencia emocional es mejor. Compártenos tus resultados aquí en los comentarios. Me encantará leerte.